¿Sabes cuál es el secreto para mantener limpio el alfaz? Ser responsable. Tirar enseres a la basura es una irresponsabilidad. Sobre todo porque tienes dos puntos limpios donde poder llevarlos. En el alfaz y en el albir. Y si no puedes, tienes un teléfono gratuito al que llamar para que pasen a por ellos. 900-102-952 Recuerda, el secreto está en tu responsabilidad. No tires tus enseres a la basura. 900-102-952 Ayuntamiento del Alfaz del Pi Concejalía de Limpieza